Hola como están amigos, espero que se encuentren muy bien, tengan un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche, la hora que estén viendo nuestro video. El día de hoy quiero dar las gracias a todas las personas que nos están apoyando en nuestro canal, ya somos 800 personas, vamos a llegar a un K, así que con la ayuda de ustedes sé que lo vamos a ayudar. Compartan nuestros videos, mi nombre es Jonathan David Quelal, mi nombre es Yvonne Flippin Bajoa Quelal. Y bueno, el día de hoy les he decidido traer un video que podemos sembrar en el mes de noviembre. En este mes de noviembre podemos sembrar lo que es el cilantro, vamos a sembrar la piña, el ajo, la cebolla, la papa, el tomate, también podemos sembrar lo que es el café, la papaya, también podemos sembrar el pepino, el melón, el limón, la mora, la naranja, la mandarina, así que aquí en estos momentos les vamos a mostrar cómo estamos sembrando. Si quieren otra segunda parte me lo escriben en el comentario, les voy a mostrar las frutales que tenemos acá y también les vamos a mostrar. Así que a continuación comencemos y no olvides suscribirte, dejar ese like y compartir y comencemos. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Aquí vamos a hacer el siembro de la mata de piña, la cual la teníamos en una bolsa y ya está ahí, así que vamos a proceder a echarle el abono. Este es el tiempo de la piña que podemos sembrar ahorita en noviembre, así que ahí está Dubán echándole la tierra, así que vamos a sembrar muchas matas más, así que miren todo el video completo, vamos a ir a rellenar todo esto para poder sembrar una huerta casera aquí en nuestra casa. Y les voy a enseñar qué se siembra en noviembre. Todo esto vamos a rellenar y vamos a limpiar, así que les voy a mostrar el procedimiento. Bueno, para este procedimiento vamos a regar lo que es el esterco de cerdo, la cual este ya está seco, descompone la infusión. Este es muy bueno, tiene mucho, lo que es los resultados han sido bastante buenos, así que vamos a frotarlo todo esto aquí por la huerta que vamos a hacer para poder sembrar. Así que voy a ponerme a aflorearlo todo, que quede parejo para poder sembrar. A continuación vamos a mostrarles cómo sembramos la cebolla y no olvides suscribirte y mira todo el video que nos apoyas muchísimo. Lo que vamos a empezar a hacer en este proceso. Lo primero que vamos a hacer aquí, vamos a enterrar esto. Vamos a colocarla de esta posición. Tenerla ahí. Y vamos a empezar a echar agua por los lados. Así que vamos a tapar toda la raíz. Como este es el cuento. Y vamos a dejar esto así. Dejamos esto así. Y... 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 Estamos sembrando cebollitas para... Después comer nuestros... 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 Y... 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 Gracias. Y también les estaremos enseñando cómo sembrar la piña. Para la segunda parte vamos a utilizar lo que es el cilantro, la cual la semilla ustedes mismos la pueden cosechar y la pueden sembrar de nuevo. Para esto vamos a utilizar, solo podemos comprar las semillas o podemos nosotros sacarlas. Esta la sacamos y vamos a empezar a frotar. Vamos a empezar con el proceso, vamos a empezar a tirar las semillas. Vamos a tirar las semillas lo cuanto ustedes quieran que les salga. Así que como aquí se dan cuenta, voy a tirar hartas. Ahí. Listo. Aquí vamos a empezar a taparlo con la misma tierra. Podemos tapar esto que quede así. También en esta época podemos sembrar lo que es el maíz, podemos sembrar lo que es la lechuga, podemos sembrar lo que es el melón. En otras partes la papaya, podemos sembrar lo que es también muchas cosas de lo que es verduras, el tomate. También está en una de esas está la piña, la cual aquí sí la sembramos y también qué video quieren que les traigamos. Les vamos a mostrar cómo es el corte de cabulla del fique acá en nuestra región. Así que el proceso les voy a mostrar cómo es que lo hacen. Para estar pendiente de estos videos no olvides suscribirte y activar la campanita para que yo te dignifique. Muchas gracias por el video y Dios los bendiga. Chao.